Hablamos de los derechos humanos desde el siglo XVIII, cuando en todas las constituciones escritas que se comenzaron a gestar en esa época, se fueron reconociendo determinados derechos que son inalienables a la propia condición humana y que el Estado tiene que garantizar y que respetar. O sea que esto no está en tela de juicio, no es que los derechos humanos sean una cuestión pasajera, que forman parte obviamente de nuestra existencia y de nuestras organizaciones políticas. Se están cumpliendo 30 años desde la reforma constitucional, ¿cuáles son aquellos puntos que tenemos que valorar que han transformado justamente o que han sido un gran cambio para los derechos humanos? A mí me parece que lo fundamental es el vínculo que ha tenido la reforma constitucional con la transición democrática, con la democracia en sí misma. Me parece que la reforma constitucional del 94 consolidó, robusteció la transición democrática. Y dentro de ellas, obviamente, en lo que hace a los derechos humanos, lo que ha tenido un impacto extraordinario, es la jerarquía constitucional que se le dio a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso vino a complementar de manera muy robusta, muy fuerte, todos los derechos consagrados en la primera parte de la Constitución. En materia de derechos humanos o de justicia en general, ¿los vaivenes, digamos, en las políticas y los perfiles de cada gobierno puede generar algún tipo de descrédito en estos ámbitos? ¿Cómo ve que lo va percibiendo la ciudadanía a medida que se dan estas transiciones en cambios de mando? A ver, la democracia parte de un ideal del autogobierno. Para ese ideal de autogobierno, el pueblo elige libremente a sus representantes. Estos representantes, obviamente, van a tener la encomienda que les da a la mayoría del pueblo. Pero esta no es absoluta, porque en las democracias constitucionales esto tiene también sus límites. Y los límites son los derechos de las minorías y son las cartas constitucionales. Es decir, que cualquiera sea los representantes que libremente elijan el pueblo tienen que conducirse y tienen que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Esta es la gran promesa, el gran pacto de convivencia que hay entre los argentinos. ¿Cómo lo ha recibido Río Cuarto? Y sobre todo, ¿qué sentimiento le genera el hecho de ver que hay muchos jóvenes que han venido hoy a escuchar su disertación? Bueno, siempre es un gusto venir a Río Cuarto. Siempre es una ciudad en la cual tengo muchos amigos. Y me parece extraordinario la presencia de los jóvenes. Porque precisamente poder hablar con ellos seguramente es lo que uno más anhela. Porque finalmente el futuro va a ser obra de la construcción de ellos. Río Cuarto Río Cuarto Gracias.